17.12, amigos y amigas, llegó el momento de la entrevista que estábamos anunciando. Estamos con el sociólogo que ha trabajado muchísimo los temas vinculados con el peronismo, el sindicalismo, el movimiento obrero y otros temas más. Es Juan Carlos Torre, que se encuentra aquí con nosotros. En particular lo hemos convocado por la reedición de un libro, que ya es un clásico, que es el 17 de octubre de 1945. Juan Carlos, ¿cómo te vas? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Aquí me tienen. Gracias por haber venido y por estar aquí con nosotros. Juan Carlos también hace un tiempo había publicado un libro que fue muy comentado, muy celebrado, que es el diario de una temporada en el quinto piso, pero ese es un libro del que no vamos a hablar hoy, vamos a hablar de este otro. Si te parece bien. No, me parece bien, ya me cansé del quinto piso. Claro, aparte circuló mucho ese. Ese 17 de octubre de 1945, vamos a arrancar primero por el día, después te quiero preguntar sobre algunas apreciaciones en general de lo que sucedió o cómo cambió la historia a partir de ese día. Pero ese día en particular, Perón, ¿cómo fue ese día de Perón? Bueno, el 17 comenzó el día 9, digamos así, porque el día 9 lo desplazan a Perón. Los militares con los cuales estaban el gobierno lo desplazan, porque hay una presión fuertísima de lo que podemos llamar los grupos de presión de la época, y lo desplazan a Perón. Y ahí comienza una secuencia que va a ser cada vez más vertiginosa. Reveladora de la confusión que había en el momento. Los desplazan a Perón, sí, pero Perón consigue, el presidente, en realidad era una persona que lo acompañaba a él, el presidente Farrell, si puede despedirse de los trabajadores. Escúcheme, lo acaban de echar y pide la red nacional. Y le dan la red nacional, ¿no? Perón, en la red nacional dice, ha llegado un momento, no hice nada acerca de donde desplazaban. Llego hasta acá. Ya he hecho una obra. Dejo en ustedes, los trabajadores, la tarea de continuar. Y dos días después, ya quienes nos habían desplazado del poder, dicen, no, esto no puede seguir así, hay que ponerlo preso. Y lo ponen preso y lo mandan a Martín García. Los dirigentes sindicales que están en esa época, lo han acompañado a Perón mucho tiempo, ¿no? Van y preguntan, ¿cómo puede ser? ¿Está preso? No, no está preso, para nada. Escúcheme, compañero. Él dice, el general Ábalos. Aquí hay una persona, eso es muy importante, el general Ábalos. No, lo tenemos guardado, porque puede haber un atentado contra él. Lo estaban cuidando. Lo estaban cuidando. Claro. No se sabe si era verdad o no, pero en todo caso, lo tenía Martín García. La idea de que la tarea es de ellos, que es el mensaje de Perón del día 10 u 11, efectivamente cae en el mundo sindical. Estaban todos inquietos. En el mundo sindical. En el mundo sindical de la época. Era muy potente. Pero existía. Y comienza a correrse la bola. Sí, lo han sacado Perón. ¿Cómo puede ser? Y esa idea comienza a circular. Comienza a circular, comienza a circular. Y cuando los trabajadores en general, los gremios en particular, cobran conciencia de eso, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y comienza a montarse una movilización. Va a tener un hito, este operativo, que es el 16 de octubre. Porque se reúnen las autoridades máximas de la CGT. Que no era tan poderosa en esa época, pero se reúnen. ¿Qué hay que hacer? Entonces, hay dos posiciones. La Unión Ferrovera, que era el sindicato más fuerte de la época. No olvidemos que todavía el impacto de la industrialización no se ha traducido en sindicatos industriales fuertes. Tenemos la Unión Ferrovera, que es el sindicato fuerte de la Argentina agroexportadora. Las vacas y los trigos circulaban por el ferrocarril. Por eso era lo más importante. Entonces, la Unión Ferrovera, que era un sindicato consolidado, no hagamos cosas raras, no vamos a arrepentir, tenemos una comunicación con el gobierno, no lo interrumpamos. Posición, no hacer nada. Hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos. Segunda posición, no, hay que hacer algo. No podemos quedar de brazos cruzados, hay que hacer algo. Y hay un debate ahí. Un debate que yo pude reconstruir. Afortunadamente. Perdón, Juan Carlos, te tengo un segundo. ¿Y quién expone la otra posición? Los nombres ahora no los tengo en la cabeza. Lo siento mucho. Esa es una investigación que hice muchos años. Claro. Pero en todo caso, la Unión Ferrovera es, digamos, el portavoz, es decir, la quietista y la otra posición, no. Hay un hombre que aparece todo el tiempo, que es Libertario Ferrari, que es un hombre de forja, de una tradición sindical, pero también radical izquierda. Él va a estar ahí. Pero hay un debate ahí. Hay un debate. Y hay que votar. ¿Qué hacemos? Hay una moción que es hacemos una huelga el día 18. Estamos en el 16, en la noche. Y hay una oposición que dice no. Wait and see, como dirían. Aguantemos. Y se dirime esa votación, 16 a favor, 11 en contra. Ojo. No es 10 a 1. 11 en contra, 16 a favor. Pero esa noticia de que la Secretaría ha declarado la huelga, corre, como dirían, se difunde muy rápidamente. Y es una especie de, digamos así, de señal de atención. No es que la Secretaría organiza la movilización. Pero la decisión de la CGT tiene un efecto de coordinación. Hay movilización acá, movilización allá, en Berizo, por ejemplo, investigada por un gran amigo de Danny James, en La Plata. Entonces, la decisión de hacer la huelga es una decisión que significa coordinación. Pero no es ¿qué pasa con Perón? ¿Dónde lo tenemos? No, Perón lo tenemos en Matín García. Es jurisdicción de la Marina. Lo último que quiere un hombre del ejército que está bajo la jurisdicción de la Marina, haciendo mucho. Entonces, se las arregla, Perón dice, tengo un problema, estoy enfermo, me pongo a trasladar al hospital militar y me lo trasladan al hospital militar. Entonces, está ahí, ahí, en Ruy María Campos. Ya el día 16, 17, ya hay gente en torno al hospital militar. En todo caso, se lanza la movilización. Esa movilización va a durar, ¿no? Pero yo quiero mencionar un hecho que siempre le di importancia. ¿Cuál es? El hombre fuerte de este operativo se llama General Ábalos. Era el jefe de Campo de Mayo. Lo desplaza Perón y él está, él, a cargo del gobierno porque el presidente es una figurita. Entonces, está el General Ábalos en la Casa Rosada y le sirve un llamado el día 17. mi general, ¿quiénes? Los oficiales que me han dejado el Campo de Mayo. Veo gente que se está moviendo. Camino a la Plaza de Mayo. Pedimos autorización. Podemos salir a poner un poco de orden. Dos puntos. A reprimir. Y este hombre General Ábalos dice, no, aguántense. Aguántense, yo me encargo. No pudo encargarse nada porque con el paso del tiempo ya iba cada vez más gente, cada vez más gente, ¿no? Y a eso de las cuatro de la tarde ya... Es decir, ojo, estoy hablando de que Campo de Mayo pide entrar a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Si le damos dos horas a Campo de Mayo a Plaza de Mayo, a las 12, Campo de Mayo está en Plaza de Mayo. Es distinto ir a la Plaza de Mayo con un año festivo porque la policía es toda peronista, pasen compañeros, pasen compañeros, a otra que... Escúchame, en la Plaza de Mayo están los militares. Los militares se quedaban en Campo de Mayo, los policías les franquean el paso y llega la gente y llega la gente y llega la gente. O sea que esta decisión de Ábalos permitió que finalmente involuntariamente se realizara el 17 de octubre. Esa es mi idea. Claro. Tanto es así que he escrito sobre eso, ¿no? Sobre el carácter contingente de esta operación. Es decir, estamos viviendo momentos muy vertiginosos. Lo detienen a Perón, lo desplazan a Perón, lo ponen preso a Perón, lo sacan... Pasan muchas cosas. En muy poco tiempo. Pasan... En muy poco... Digamos, la historia argentina se está jugando en cuatro días. ¿Y Perón sabía que iba a decir ese día? Perón está en el hospital militar. En un momento ya el general se rinde a las cuatro y dice, está bien, me entrego. Y llámenlo a quién? A segundo de Perón, que era el general Mercante. No, no era general, con el Mercante, que era luego a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y viene Mercante, que también estaba preso, por cierto, ¿no? Y dice, bueno, escúcheme, necesitamos su renuncia. Ábalo se va, se queda ahí y hay que hablar con Perón. Y Perón es contento, pero inquieto, 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 porque Perón es un militar, ¿no? Y lo militar es siempre un poco más del orden, ¿entiendes? No, no sea, se va a todo el diablo, ¿no? La Marina todavía no se había definido. Entonces, bueno, voy a hablar con la gente, por la radio, no, por la radio, no, no vamos a ninguna. Esa gente no se va a mover, no se va de ahí, de la Plaza de Mar, si usted no está. Le dicen, alguna gente que está cerca. Bueno, al final, al final Perón accede, ojo, a las diez y media, once de la noche. Lo que va a encontrar, cuando aparezca, ¿no? Es antorcha, porque ya no hay iluminación. Y entonces Perón comenta, che, yo no sabía qué decir. Entonces le pedí, cante el himno, cantaba el himno, entonces Perón. Para ganar tiempo. Claro, para ganar tiempo, a ver cómo salimos de esta, ¿no? Y iba a ser un discurso muy movilizador, ¿no? Aquí estoy con ustedes, como he dicho en el pasado, ¿no? Siempre para darse una mano, ¿no? Vamos adelante, punto, ¿no? Y después hay una escena, en la última frase, interesante, porque le hacemos un, un zumzo de ese momento, les pido por favor, dice Perón, en la última frase, un minuto, diez minutos más que se queden, quiero contemplar el espectáculo desde acá. Perdón, y ahí estamos definiendo una relación. Él, arriba, en la campaña, en el balcón de la Plaza de Mario, y la gente en la calle. Es la relación entre el líder y la masa. Quiero verlo desde acá. ¿No? y esa es la relación que va a vertebrar un poco este evento. Y este evento va a ser un corte, porque ahí nace el peronismo. Estamos hablando con Juan Carlos Torre, sociólogo, y sobre este libro 17 de octubre de 1945, que hace poquito tuvo su reedición. Juan Carlos, ¿y qué crees que tiene el peronismo? Porque estamos hablando de ese hecho, el hecho fundante y esa imagen que es muy potente que vos acabás de describir de ese perón arriba desde la Casa Rosada diciendo, quédense diez minutos más que quiero contemplar el espectáculo, ¿no? Se forja ese vínculo entre los trabajadores, otra sociedad, otro mundo, y perón. ¿Qué te parece que tiene el peronismo que moldea de una u otra manera, para bien o para mal, la vida política de la Argentina desde hace 80 años? Antes de responder la pregunta, se me quedó una cosa ahí picando, que vale la pena reflexionar sobre eso. Dale. Así que hablamos de el pobre General Álvaro, no sabe qué hacer. ¿Qué hace el peronismo? ¿Por qué se le ocurre en 1944, luego del golpe? Yo quiero la secretaria de trabajo. Perón es socialista, tiene un corazón amplio hacia los trabajadores. Perón es un militar y tiene una idea del mundo. ¿Cuál? Si aquí no hacemos algo, Argentina está a la borde de la lucha de clases, lo va a decir todo el tiempo. Está muy preocupado porque el Estado es indiferente. Hay un mundo industrial nuevo, los sindicatos no son fuertes y los empresarios están en el otro lado. Entonces Perón hace una convocatoria, hay que hacer algo. Entonces, yo llamo la actitud de Perón, no el producto de un corazón generoso, estamos hablando de un militar, sino de una persona que tiene una visión larga, estratégica. Hay que hacer algo porque si no, este país corre un riesgo muy grande. no quiero que Perón se lo vea equivocadamente como si fuera un santón socialista. Él es un militar preocupado por el orden. Por eso es que todavía el 17 de octubre dice, atención muchachos, ojo, que esto no se vaya de la mano. En todo caso, estuve viendo hace dos días un super libro que entre otros hizo, son dos personas, pero uno, retengo un nombre, Samuel Amaral. Samuel Amaral es historiador de la Universidad de 3 de febrero. Un libro que se llama Imágenes Peronistas. Efectivamente, es un libro de 150 páginas de imágenes peronistas. Por supuesto, estuve en el 17 de octubre, pero después, imágenes del peronismo en el gobierno. Imágenes del peronismo en el gobierno, ¿qué quiere decir? Bueno, multitudes, pero también gestos, también bienestar. Es decir, es una experiencia que va a formatear a miles y miles de trabajadores y va a dejar una impronta sobre su vida. Y cuando digo va a dejar una impronta sobre su vida, digo, es una vida que va a ser transmitida de generación en generación. Al punto, si uno no es trabajador, naturalmente, respira peronismo. Si uno no es trabajador, hace opción por el peronismo. Y hemos visto en la última época tanta gente de clases medias diciendo, ¿qué tal? Si nos tomamos al peronismo. Pero si uno está en el mundo popular, ser peronismo es parte de la naturaleza, es el mundo que se respira. Y eso queda ahí, fuerte, arraigado. Creo que hace poco dijiste, no me acuerdo en qué entrevista, de que las conexiones más importantes con el mundo popular en la Argentina son el fútbol, el catolicismo y el peronismo. Bueno, yo digo, ese arraigo, ese arraigo tiene la sólidez de una fe religiosa y de una lealtad de una fidelidad en un equipo fútbol. Es difícil si uno es católico dejar de ser católico. Hay gente que se vuelve, pero claro, uno es católico toda la vida. Uno es de boca toda la vida. Disculpe, yo no soy de boca, pero todo es católico. Y uno es peronista toda la vida con lluvia y con sol. Ese es el punto. Entonces, eso ha generado en el mundo popular una identidad formidable. Tanto es así, mejor digo en algún momento, la palabra trabajadores no existe más a partir del 45. A partir del 45 existe la palabra trabajadores peronistas y el adjetivo está todo el tiempo al lado. Sacar el sustantivo, hacerlo correr por ahí a la manera atrosquista o a la manera socialista es sí, tiene impacto, son tres. Por eso, los otros siete trabajadores van junto con el peronismo. Y eso le ha dado al país una, lo ha vertebrado. Y yo digo hace poco, y lo ha vertebrado de manera tal que es difícil que un argentino adulto no haya vivido bajo un cielo peronista. Ha sacado paraguas, muchos de ellos, pero en todo caso, ¿no? es un cielo que ha iluminado la historia argentina por muchos años. Perdón, no, cuando Perón, vos contabas recién la visión estratégica de Perón de decir, bueno, derechos para los trabajadores ante la amenaza del comunismo, ¿no? Del socialismo. ¿Qué recepción tuvo desde los empresarios? No, los empresarios dijeron, no, no, ¿sabe qué? Los comunistas que tenemos acá son buena gente. No van a ser líos. Y Perón va a la Bolsa de Comercio y dice una frase importante. ¿Qué tal? Si perdemos hoy el 20%, nos va a perder el 100% mañana. Y le dice, hagan algo, querido, por lo menos pongan el 20%. Y esos tipos, miren por otro lado. Porque efectivamente hay una efervescencia en el mundo popular de que Perón está en la Secretaría de Trabajo. ¿Pero saben qué? La efervescencia la está provocando usted con ese llamado a la justicia. Eso hace que aparezca un francés historiador, Navarro, ¿qué? Y dice, ¿sabe qué? Perón era un bombero piromaníaco. Trataba de generar el incendio para ser convocado luego a apagarlo. Y así lo ven los empresarios. Y efectivamente miran por otro lado. ¿Y eso estructuró lo que es la relación peronismo-antiperonismo que vino después? Fue, fue, eso fue un componente. Pero el antiperonismo es algo más que los empresarios. Cuidadoso de sus bolsillos. El antiperonismo es una cosa cultural. Es una reacción cultural a lo que podemos llamar la invasión. La palabra invasión es una palabra clásica de la Argentina. Tenemos que acostumbrarnos que la palabra invasión está todo el tiempo. Primero apareció con el radicalismo. ¿Qué pasa con esta gente? Los muchachos de Irigoyen. Claro. La invasión. Yo tengo una descripción extraordinaria, ¿no? La tengo, la ley, ¿no? Los nacionalistas cuando muere Irigoyen, que efectivamente hay una gran manifestación popular, y lo mira, ¿qué es esta turba, no? ¿Qué es esta chusma en las calles, no? Es decir, hay una relación epidérmica. Cuando trasladamos la historia, la hacemos correr un poquito más, para el siglo en adelante, también, ¿hm? Esas masas van a ser vistas con un estigma. Ese estigma no va, va a tener una coloratura bastante cultural, ¿no? Es decir, el antiperonismo se va a nutrir, ¿no? Del malestar que va a tener una sociedad ante, bueno, ya no, una sociedad, miembro de una sociedad que ya no van a caminar con la tranquilidad de los lugares que conocían. Ahora se van a encontrar con mucha gente es rara, extraña, ¿no? Y más o menos, esa gente extraña y una vez se planta. Yo recién usé la palabra invasión que me parece que es bueno usarla, yo quiero desarrollar otra palabra, se planta. La Argentina en la América Latina es una, es un país en donde la gente de abajo se planta. La gente de abajo mira a los de arriba a los ojos. Mira, y eso es una expresión, ¿no? De que aquí jerarquías siempre están en cuestión. Entonces, no solo el peronismo va a proveer bienestar a una masa que lo quería, sino que va a esa masa popular, le va a reforzar esta sensación de, sí, ustedes, después aparece la palabra dignidad, la idea de la dignidad, ¿sabes qué? vos no sos más que yo. Hay una frase antigua, y ojo, la leí en un libro de 1890, un diario de 1890. Argentina, aquí, naides es más que naides. Esa palabra, naides es más que naides, es una frase que vertebra la idea de Argentina, la idea de la sociedad argentina. Entonces, por eso hace poco decía en un lugar, ojo, Argentina es sociedad donde no se duerme. Por lo tanto, es una sociedad complicada de marcar. Claro. Claro, o sea, es virtuosa en muchos aspectos ese sentido que vos decís, y a su vez, desde el punto de vista del gobernante, es una sociedad complicada. Es muy desafiante. Es muy desafiante. Es muy desafiante. Eso voy. Yo digo, cuando decimos el 17 de octubre es un parte de aguas, estamos diciendo atrás quedó radicalismo, conservadorismo. Es muy intenso. Claro. Una puja si después peronismo-antiperonismo se parece en su intensidad a aquella otra, ¿no? Radicales y diversos conservadores. Ahora, significó eso y significó esta, esta idea de una sociedad movilizada. Juan Carlos, me quedé en la foto de Perón en el balcón pidiéndole que se queden diez minutos que los quería ver y me interesa el capítulo siguiente, o sea, desde esa foto a Perón en el poder. ¿Qué transcurre? ¿Cómo se ejecuta ese proceso? Perón sabe, ¿no? Líder número uno, ¿bien? Y que como tal, como parte de un fenómeno político, ¿no? Va a tener una relación directa con los trabajadores, con las masas que lo apoyan. Pasamos a ver incómodo con la intermediación. Cuando hay una intermediación, en este caso, de los sindicatos. Claro. Y durante la gestión de Perón, 45, 55, había sindicatos que se plantaron frente a las políticas. Buena parte de los sindicatos fueron intervenidos. La Secretaría operaba con el brazo, el brazo, digamos así, represivo del Estado e intervenían sindicatos. La FOTIA, el sindicato de los trabajadores de Tucumán, estuvo intervenido casi dos, diez años en Perón. Porque había gente que decía, escúcheme, todo bien con Perón, ningún problema con la lealtad peronista. A la hora de votar, votaban todos peronismo. Pero a la hora de preocuparse por sus propios intereses, los trabajadores, de un modo, los organizados, ¿no?, se hacían escuchar. Entonces, no digo que la relación se volvió de asimétrica en simétrica. No, para nada. Pero sí, ciertamente, Perón creó un movimiento fuertísimo que, en un esquema original, era una parte de una coalición más amplia. esa coalición más de una fracasó, porque los empresarios dijeron que no, ¿no? Y entonces se volvieron de parte, un componente complementario, se volvieron, casi el pilar sobre el que descansó esto. Es un pilar que respecto de Perón sí nos va a tener una tensión. No olvidemos que en la década del 60, algún sindicalismo, bandor, se plantó frente a Perón. O sea, la relación entre sindicalismo y peronismo, y Perón, mejor dicho, es una relación tensa a lo largo del tiempo. Total, como la juventud maravillosa. Y después apareció la juventud maravillosa, otra gran creación de Perón, que dijo, se plantó el primer mamá, y dijeron, el peronismo somos nosotros, no usted, un atrevimiento superior, ¿no?, de parte de los jóvenes. Pero en todo caso, dos criaturas de la gran creatividad política de Perón sobre la Argentina, el movimiento sindical y la juventud de clases medias maravillosas, digamos así, un poco se le escaparon de las manos. Si uno lo ve a Perón en perspectiva, es como esos magos. Se les sale de la botella y tiene que ponerlo todo el tiempo. Sí, como la prendida de brujo. A eso, Perón no va a vivir confortable con sus propias creaciones. Por cierto, el resto de los argentinos tampoco. Juan Carlos Torre que está con nosotros, sociólogo, estamos hablando sobre la redicción de este libro ya clásico del 17 de octubre de 1945. Juan Carlos, decíamos que ese hecho fundacional que tiene mucho de componente mitológico también, que es la creación del peronismo ese 17 de octubre del 45, el peronismo sigue hasta en nuestros días. Vos decías antes muy bien esto de que no hay persona adulta que de una manera u otra no haya respirado peronismo o no haya sido gobernada bajo el peronismo en algún momento de su vida. ¿Crees que en esta elección el clivaje peronismo-antiperonismo sigue estando fuerte? Sí, yo creo que es un clivaje que ha sido muy fuerte y no, o sea, no, lo hemos tenido. Vamos, demos vuelta para atrás, ¿no? Cuando pierde el gobierno de Macri en 2019, en 2019, se va con 40% de votos, 40% de votos de un gobierno que había hecho todas las cosas mal. Cuando pierde Angelos versus Menem en el año 89-90, Angelos se lleva 37% en el momento de la hiperinflación. Claro, durante. Entonces, digo, en un momento hay gente que decide el voto, pero no en función de si le va bien o le va mal, sino cómo se identifica, qué siente. Me gusta la palabra se siente porque, bueno, se siente, se siente, ¿no? Está todo el tiempo. Pero un analista, a propósito de lo que estamos diciendo, un analista muy inteligente dijo, los peronistas se sienten peronistas, no votan peronistas, meramente, no prefieren meramente el peronismo, sino se sienten. Y uno de los temas que tenemos en estos días, en estos días, estos años, lo que estamos viendo que se está erosionando ese sentimiento. ¿Por qué? Porque hay gente que votaba siempre el peronismo y un día decidió, se plantó, dijo, si votamos por mi ley, ¿qué tal si votamos por mi ley? Muchos votos de mi ley, no ahora, sino lo que vimos hace poco, era gente de abajo, no apenas gente acomodada, gente de abajo. Totalmente, sí, transversal el voto. Entonces yo digo, una cosa que me inquieta sobre el momento que estamos viendo ahora, si se ha erosionado o no, erosionado, erosionado, mejor dicho, ¿no? La fortaleza de ese sentimiento. Ha habido desertores. Los hubo en el año 83, los identificó un investigador, un encuestólogo, Alfonsín ganó, se llevó una crema del mundo del trabajo. Algunos trabajadores especializados votaron por él. Después se dieron cuenta que no, que se habían equivocado y volvieron a lo suyo, ¿no? Al sentimiento. Ya hubo desertores. Ahora estamos viendo otra vez desertores, ¿no? Es decir, que la fuerza de ese sentimiento, la fuerza de sentirse, ¿no? A uno ya nos toca como antes. Por ahí son todavía una minoría, ¿ok? Sin duda alguna. pero son indicadores de que el panorama que tenemos por delante es complejo. Ahí sí, otra vez, ¿no? La presencia de contrastes peronismo-antiperonismo. Que no son apenas de intereses, sino de visiones de cómo deben ser las cosas. ¿No? Pero está este otro componente que yo quiero llamar la atención. tenemos que estar alerta. Es decir, yo creo que la Argentina en los últimos tres años está en un estado de conmoción. Están pasando cosas rarísimas. Yo no sé, estamos... Hay un señor que se llama Massa que está presidiendo como ministro de Economía una economía inflacionaria y está jugando por la pole position. ¿No? Acabo de leer ayer su poder de un diario The Guardian inglés. No, los conservadores van a perder. ¿Por qué? Y aumentó el costo de vida, creo. Los laboristas van a ganar. Porque, ¿sabés qué? La salud pública de Militaria es tan desastre. Van a ganar los laboristas. Entonces yo digo, yo vengo acá con esa luz y digo, aquí el voto sigue por otra cosa. No es para primero castigar. Vuelvo... A sentimiento también. Vuelvo a sentimiento, ¿no? Vuelvo a sentimiento. ¿No hay un, así como recién mencionabas el sentimiento periodista, ¿no hay también un sentimiento antiperonista? Digo, incluso personas a las que podríamos decir les ha ido bien en gestiones peronistas e igualmente nunca votarían un periodista. ¿No hay una carga sentimental ahí también? Seguro, seguro. Por eso decía, el antiperonismo no es apenas mi bolsillo. Es una sensibilidad. Así no me gusta cómo funcionan las cosas. Claro. Y entonces hay gente que reacciona con independencia y le va bien o mal. O sea, me interesa esto, bien o mal, porque estamos asistiendo a un espectáculo extraordinario. un señor que se llama Massa con una economía de un desastre, pero está ahí empujando. Si uno viene de afuera, siempre hay un periodista que dice, viene un sueco. Sí, lo hacía mucho Mario Weinfeld. Lo hacía Mario Weinfeld. ¿Qué hacía Mario Weinfeld con el sueco? Le tenía que explicar que aquí el voto es otra cosa. El voto activa identidades, activa sentimientos, activa relaciones culturales. Y por eso esta pista que me interesa colocar sobre la mesa, a pesar de que es muy pequeña, la erosión de ese sentimiento en los sectores más bajos. ¿Qué puede pasar? Por todo caso, efectivamente, yo quiero introducir una tercera categoría. Están los peronistas, los antiperonistas. Para los antiperonistas, el peronismo es un hecho anómalo. No tiene que pasar. Es decir, eran los ojos, mejor. ¿Cómo me gustaría que no estuviera? No existiera. Después están los no peronistas. Yo estoy en ese caso. El peronista es una realidad. Por favor, no puedes cerrar los ojos. Claro. Tenés que tener una convivencia, buscar una forma de convivencia, pero no podés suprimirlo con un juego de la imaginación como estar detrás del antiperonismo. El antiperonismo, el noperonismo se construyó en el 57, en el 58, sectores, otra vez, de la intelectualidad, de la clase media, que decían, efectivamente, aquí hubo autoritarismo, aquí hubo escenamiento de libertades. Reparen ustedes que la oposición nunca accedió a la radio sino hasta el último momento. Durante 10 años la oposición no pudo entrar en la radio en la época de Perón. Pero, si ponemos entre parientes esas cosas, aquí pasaron cosas importantes en lo que refiere al mundo del trabajo, la dignificación. Entonces, el problema dice, eso que existe ahí. Tiene una actitud, tiene una posición, si usted quiere, más generosa, más económica, pero no tiene por qué ser menos crítica. Claro, claro. Pero en todo caso es distinta de esa activación de ese sentimiento furibundo, che, terminemos con esto. El problema, la frase, terminemos con esto, está siempre al tiro. Total. Juan Carlos, y para ir cerrando, ¿vos definiste tu voto ya para el domingo? No, estoy en eso. ¿Estás definiéndolo? Estoy en eso. Pero en todo caso, no, no, es acá. No, ya sé que no, no, no. No es acá que voy a tomar la decisión, que voy a comunicar. No, no. El otro día, un periodista me dijo, por favor, querido, no. Me obligás a un replay. No, 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 tranquilo, perfecto. Es Juan Carlos Torre, el libro del que estamos hablando, reeditado, se llama 17 de octubre de 1945, bueno, más que recomendable, y hay algunos temas que hemos conversado o tirado acá, como dice Juan Carlos, arriba de la mesa. Juan Carlos, ha sido un placer que hayas venido, gracias. Bien, gracias por ustedes, gracias por escucharme, gracias por el diálogo. Un placer. Hasta otro día. Hasta luego. ¿Te perdiste diálogo? ¿Te perdiste diálogo? ¿Te perdiste diálogo? No te preocupes, búscanos en Spotify y volvé a escucharnos.